Según el último informe del Trans Modern Monitoring, observatorio de personas trans asesinadas, se han reportado 327 homicidios de personas trans en solo 44 países de todo el mundo, entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. De acuerdo a los datos del Observatorio Prediva de la Fundación GATT, entre el 2018 y 2022, 144 personas trans fueron asesinadas en Colombia, siendo el año 2021 un año sumamente violento. Los datos indican que las víctimas fueron mujeres trans entre los 20 y 29 años. Esta información de las formas y los contextos de lo ocurrido son patrones que pueden identificarse para crear protección y atención antes de permitir que esto siga sucediendo. Información suministrada por la Fundación GATT. La Rosca de la Moda 2023 Con las modelos más sexys y las últimas colecciones de Ella es, César Vega, Gonzalo Portela, Andy Moreno y Jesús Villamizar. Artista invitada, Kelly Cárdenas. Lo malo de la rosca será no estar en ella. Entendamos que no necesitamos que nadie nos defina o nos complete. Nosotras venimos listas de fábrica y con todas nuestras características organizadas. A eso se le llama esencia y nuestra esencia es ser mujer. Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más casos de homicidio en contra de las mujeres trans. Es momento que tengamos nuestra frente en alto y digamos al mundo que merecemos amar, soñar y vivir sin miedo. Ser trans no significa ser diferente. Significa ser auténtica y vivir al 100. Las mujeres trans somos queferas. Luchamos por nuestros sueños y por ser nosotras mismas. Luchamos por nuestros sueños y por ser nosotras. Más, Más, Más en Jovich, Más en Júlio, Más la cosa que está aquí. Más, más de vosotros velas a mi parte. Más, Más en Júlio, Más en Júlio, Más en Júlio, Más, Más en Júlio, Más en Júlio. Oh, 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 I'm classic, call me classic You can touch me, no, you can touch my body At least I say so, hey, yo, baby, no, no